Hola y bienvenidos bienvenidas a una sesión más del tutorial de fotografía del Museo. Soy Francesco Pondalini artista Museo en Melilla. En esta sesión dirigida en modo particular a los estudiantes de la ESO vamos a hablar de Light Painting o Fisiograma, es decir de cómo pintar con las luces. En una primera parte del tutorial estudiaremos algunas pautas teóricas para poder en la segunda parte ponernos manos a la obra y experimentar con esta técnica. Al igual que en anteriores sesiones es importante subrayar que con estos tutoriales no queremos solo aprender a hacer fotos, sino más bien queremos utilizar la fotografía como herramienta para trabajar en clase nuestras emociones, trabajar en equipo, reflexionar sobre determinados temas que nos interesan y que nos pueden afectar. La cámara de foto es al fin y al cabo una herramienta para retratar, para describir y sobre todo para reflexionar. Las fotografías nos pueden ayudar a hacer visible lo invisible, lo que tenemos dentro. Es cierto que no todo el mundo tiene una cámara de foto, aún menos una buena cámara de foto, pero los avances tecnológicos han democratizado y abaratado la tecnología, así que todos hoy en día podemos hacer fotos con nuestro móvil. Y el móvil es una herramienta con las que intento llevar a cabo la mayoría de las sesiones para que podáis ejercitaros, en el caso no tengáis una cámara de foto. En esta sesión en particular alternaremos los dos medios, la cámara de foto y el móvil. Lo primero que tenemos que saber cuando pintamos con las luces es que la cámara de foto es de alguna manera como nuestra vista, como nuestros ojos. Digamos que, para simplificar un poco el discurso, nos imaginamos dentro de una habitación oscura. Nuestra vista, para poner a foco los objetos que están en la habitación, necesitará de algunos segundos, en el que nuestro cerebro irá captando la luz y reconociendo los objetos en la habitación. En el caso de que estemos completamente a oscuras, que no haya ni un poco de luz, nuestros ojos no podrán ver nada. La cámara de foto funciona más o menos igual. Y para nuestro ejercicio de hoy vamos a descubrir cómo la cámara captura las imágenes cuando hay poca luz. ¿Cómo pintamos con las luces? Bueno, un ejemplo famoso es el de Pablo Picasso creando obras de arte con las luces, fotografiado por Gion Millie. Para que lleguemos a este resultado, tendremos que aprender algunos principios básicos. En primer lugar, tendremos que ver que aprender qué es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es una de las formas de regular la cantidad de luz que entra en el sensor de nuestra cámara. El sensor es un elemento sensible dentro de la cámara, donde se proyecta la luz, dibujando una imagen que representa lo que nuestra cámara ve. Parece complicado, pero no preocupéis, no lo es. Cambiando la velocidad de obturación, obtendrá resultados muy distintos. Es decir, podrás congelar o en cambio enseñar el movimiento de un determinado objeto. La velocidad de obturación o tiempo de exposición es uno de los tres pilares básicos de la exposición fotográfica, junto con la apertura de diafragma y la sensibilidad a el ISO, del cual hablaremos en otras sesiones. Con el control de este parámetro, dejaremos pasar más o menos luz al sensor de nuestra cámara, con una clara consecuencia, inmortalizar, congelar o no el movimiento. Si, por ejemplo, cuando estamos haciendo fotos queremos coger la imagen de una persona que corre, necesitaremos de un tiempo de disposición mínimo para que la cámara congele el movimiento. Muy importante, a menor cantidad de luz, mayor será el tiempo de disposición que necesitamos. Es decir, que, en una general de noche, necesitaremos que nuestra cámara, para enseñar una imagen, capture más luz. Es decir, que esté durante más rato capturando la luz externa. Igualmente, necesitaremos que nuestra cámara esté en una superficie estable o en un trípode. Eso también lo veremos más adelante. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos para que entendáis más de cerca el light painting o fisiograma. Las fotografías que veis en la pantalla han sido tomadas, siguiendo las pautas que os he dicho en la primera parte de la sesión. Hemos puesto la cámara, o el móvil, si tenemos el móvil, en una función manual, y buscado la función B del Batman. Hemos apoyado la cámara en nuestro trípode, o en un sitio estable, nos hemos posicionado delante de la cámara, hemos hecho nuestro encuadre, y hemos disparado. Y durante el tiempo en el cual el obturador ha estado abierto, hemos diseñado con nuestra luz. Ahora, probad vosotros, y vosotras. Es fácil, hace falta solo practicar un poco. En esta primera fase es importante comprender la técnica. En la segunda sesión, del fisiograma, aprenderemos a escribir un mensaje y a utilizar el light painting de una manera un poco más sofisticada. Algunas sugerencias finales a modo de resumen. El light painting funciona si hay poca luz. Pon tu cámara o el móvil en una superficie estable o en un trípode. Configura tu cámara con la modalidad B del balde del obturador. Esto te permitirá tener una exposición larga. Y espero que os haya gustado lo que hemos hecho en el tutorial. A breve tendremos otra sesión de fotografía del museo. ¡Os esperamos! ¡Suscríbete al canal!